¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Buen Vivir, un sábado más. Hoy nos vamos a ocupar del medio acuático. Vamos a hablar del aguamiento, pero vamos a hablar de disfrutar del espacio acuático porque nuestro país está rodeado de costas, de ríos, de espejos de agua y es importante disfrutarlos y para eso tomar la precaución de aprender a flotar, a nadar y a mucho más, a disfrutarlo. Vamos a hablar de bebés, vamos a hablar de vos, de personas grandes, vamos a hablar de adolescentes, vamos a hablar de deportes. Y la primera entrevistada que tengo hoy es Guadalupe Raíz Vera. Ella es instructora, instructora de lo que se llama ISR, que en inglés es Infant Treatment Resource, ella se formó en Estados Unidos. Y en realidad lo que hace Guadalupe es ayudar a que esos bebés no les pasen lo que en la estadística tremenda hoy tenemos, que la primera causa de muerte, digamos de muerte en bebés menores hasta cuatro años, es el aguamiento. Se puede prevenir, se puede estar atento, se puede preocupar porque todos nos ocupamos de nuestros hijos, pero debe ser terrible que te suceda, debe ser terrible superarlo. Guadalupe, gracias por estar. Gracias María por la invitación. Es muy importante. La OMS dice que es desatendido este tema, que además se puede prevenir y que es urgente, ¿no? Es urgente tenerlo en cuenta para justamente disfrutar del agua, disfrutar de los hijos y que los hijos aprendan a disfrutar del medio acuático. Sí, en sí es algo que necesita de una constante actualización y es como un trabajo que debe de llevarse adelante casi que constantemente porque la franja de uno a cuatro años nacen niños en muy corto tiempo, pero nacen padres también. Entonces el mensaje debe de ser continuo, ¿no? De educación. Ahora, uno habla de repente de la playa o de las piletas y en realidad el 85% de estos bebés, los aguamientos son vestidos, son algo imprevisto y puede ser también en tu casa, puede ser en poquita agua, a veces es como un mito, ¿no? Le parece que esto sucede en lugares donde hay mucha cantidad de agua. Ese es el primer mito, digamos. Sí, el tema es el enorme desconocimiento que existe sobre cómo debe de ser el relacionamiento de los niños pequeños y los diferentes volúmenes de agua. O sea, siempre trato de dar como, más allá de las destrezas que puedo enseñarle a los niños, me ocupo más de dar un mensaje a estos padres de que puedan entender cuáles son las diferentes etapas evolutivas del crecimiento del niño para que puedan comprender cómo ellos conciben el mundo que los rodea. De ahí, la información sobre la prevención es fundamental. No saben que es muy silenciosa, no saben que los baldes hay que vaciarlos, lamentablemente. O sea, son muchísimos los casos de accidentes que son domésticos de uno a cuatro años por lo general que suceden en muy poquita agua, ¿no? Y también dispositivos de flotación que no son salvavidas y a veces pensamos, nos confundimos de que con eso el niño, un chaleco de lancha es una cosa. Pero otro tipo de dispositivo no es que el niño lo dejas flotando y te vas. Y claro, todos nos vamos a ocupar de nuestros hijos, pero lo que sucede en estos casos es lo más terrible, no estaba contigo, no estaba contigo. Siempre tiene que haber alguien pendiente y saber que esa persona está haciéndose cargo porque son accidentes. Totalmente. Estas situaciones que nadie va a querer que suceda, ¿no? Este libro es un libro bastante reciente, La cara oculta del agua, Concientización y Prevención del Aguamiento Infantil. Es un libro de Guadalupe que tiene mucha información, información justamente, a ver si se bebe ahí bien, divina la tapa además, me encanta, los colores, está todo pensado, ¿no? Hay un montón de fotos, hay un montón de información y bueno, es una lectura obligada si tenés bebés. Y no solamente pensando en que ahora estamos cercanos al verano porque estábamos hablando de que los accidentes domésticos suceden y que yo leía en el libro 15 centímetros de agua nada más, ¿es suficiente para que se ahogue un bebé? Sí, es suficiente. Es suficiente que caiga boca abajo, que no sepa ni siquiera apoyar sus manos para buscar el aire, es más que suficiente. La distancia es nariz, cabeza. Y eso que venimos de un medio acuático, ¿no? Porque después del útero materno, los bebés quedan como con esa sensación de estar en el agua. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se pierde ese reflejo? ¿Y cuánto tiempo, digamos, a partir de qué mes es ideal empezarles a enseñar a nadar, flotar, nadar? O flotar, nadar, flotar. Yo intento como un poco separar el vínculo del vientre materno porque eso conlleva a nivel emocional una carga que no sería la más precisa para lo que es el vínculo posterior que nosotros le inculcamos a los menores. Y prefiero entrenarlos a partir de los 11 meses, la verdad. O sea, las estadísticas hablan a partir del año, no hay casi casos en menos de un año. Entonces, creo que no hay necesidad tampoco de exponerlos a ningún tipo de tratamiento, de entrenamiento previo a esa edad. A no ser de que, bueno, que tengamos un bebé que es súper maduro, que ya caminó con casi 10 meses. Bueno, entonces ahí capaz que sí vale la pena comenzar con él. ¿Cómo es el curso que tú dictás y cómo ayudás a esos bebés a sobrevivir? Porque no es un curso de natación, claramente. Sí, lo que les enseño en realidad es a saber resolver una situación en el agua y más que nada enfocada a darle al niño las herramientas básicas para poder manejarse en un volumen de agua, como puede ser una piscina, no importa si es de fibra o es estructural. En lo que más hago hincapié es en educar a los padres. O sea, los niños me los pueden traer y demás, pero a María no dedicarme a esto, honestamente. O sea, le hago mucho más hincapié a que los adultos responsables de estos niños comprendan la gravedad de la situación de lo que es tener una piscina en casa con niños pequeños para que tomen los recaudos necesarios para evitar la exposición a accidentes. Bueno, hablando de accidentes, sé que desde el 2018 hay un proyecto de ley en el que se involucró un diputado blanco del Frente Amplio, estaba Abdalia, estaba la doctora Lúz, o sea que en realidad había como una participación, un interés, pero no sé cuál es el motivo por cual no se avanzó en esto, porque sería interesante tener una legislación en varias cosas que pueden ayudar en prevención. Por ejemplo, yo sé que acercar las piscinas sería lo ideal, pero bueno, ¿cómo vas a cada casa y ves que está así? Sí, pero digo, ¿habían como un montón de iniciativas como para ayudar en estos aspectos? Habían iniciativas, las hay. Por suerte tengo el reconocimiento del INAO como de interés institucional en el libro. Eso habla de que ellos pudieron ver el material que se podía brindar a la sociedad. Hay cosas en el sistema que ya está funcionando y que se puede adosar para educar a las familias y estoy totalmente convencida de que esto es un tema de promover la prevención y la educación acuática desde lo que es la primera infancia y arrancar ahí. Creo que ya hay un sistema montado que es de una forma muy sencilla, se puede acompañar a lo que ya están dando sin darle al Estado mayores adversidades, digamos, y que es totalmente viable. La educación por sobre todo. Claro, claro que sí. Lo importante es la conscientización, que es lo que vos planteás en el libro. Pero el contacto del bebé o del niño con el agua, que es algo presentero. Además, el contacto del papá con el hijo también genera un vínculo divino. Digo, yo sé que en los cursos que tú das, y ahora me vas a contar cómo los armaste, se logra eso. Lo importante es que el bebé, si se cae por diferentes motivos, pueda flotar. Porque yo leía que solamente 21 segundos alcanzan para dañar neuronas. Sí, básicas. Es muy poco tiempo. Es poquitísimo. Y tú segundos vos decís, bueno, es una... Puede pasar que un niño pase más segundos, por supuesto, pero sí está documentado clínicamente que puede empezar a existir daño cerebral. Sí, es así. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Qué te pasó a vos? Porque hay una historia muy linda ahí. Me pasó que, bueno, una muy amiga mía, un 31 de diciembre, típica reunión de familia, asado, piscina. Ellos en esa casa no tenían piscina y la hicieron. Festejaron fin de año y, bueno, refrescó. Y a ponerse los abrigos, a ponerse los abrigos y Benicio no aparecía. En ese entonces, Benicio tenía la misma edad que mi hijo en ese entonces, cuatro años. Y, bueno, no había... Hoy hace ya 16 años del accidente, pero... Perdón, 11. Pero, en realidad, en ese entonces cambió mucho la concientización. O sea, no era tan común capaz tener tantas piscinas. O sea, no había un mercado tampoco tan abierto en ese sentido. Hoy cualquier persona puede adquirir una piscina, no importa de qué material. Y, bueno, lo buscaron por el desconocimiento, lo buscaron en otros lugares y no en la piscina porque la gente cree que va a escuchar algo cuando un niño cae. Hay como esa falsa creencia de creer que el niño le va a dar para salir y pedir ayuda porque tenemos también como una cadena de asociación de ideas, ¿no? O sea, si frenás y escuchás una frenada, después esperás el golpe. Si escuchás un trueno o ves un rayo, después vas a escuchar el trueno. Te quiero decir, hay como ya cosas que están de asociaciones de ideas marcadas. O sea, que es silencioso. Tremendamente silencioso. Y cuando lo encontraron estaba adentro del agua, ¿no? Le hicieron... Lo sacaron, intentaron como pudieron hacer reanimación. Hoy lo que es RCP, digo, está más a la mano. Todos tenemos, mal o bien nos llega la información de cómo es que se debe de ejercer el RCP. Pero, bueno, hace tantos años atrás se hizo lo que se pudo. Vino la emergencia. Doble inyección de adrenalina al corazón. Y, bueno, hasta el día de hoy Benicio vive con daño cerebral. Claro. Bueno, esto es lo que... Es duro, pero es la reflexión que tenemos que hacer y es la prevención que tenemos que hacer. Entonces, eso fue lo que te incitó a ti a aprender. Sí. A mí en ese entonces como que no me... Yo dije, esto no puede ser. Yo creía que los bebés flotaban, la verdad. Y ahí dije, no, me crucé con el método y me preparé. Lo traje con todo lo que implica traer una novedad como esta al Uruguay. Y seguí investigando y investigando porque yo entregaba a las familias, niños con capacidades acuáticas espectaculares, si se quiere, pero los padres ignorantes a cómo es el vínculo. Claro. Ahora, ¿es un curso que dura cuántas semanas? Yo lo hago de cuatro semanas, tres veces a la semana, doce clases. Ahí está. Un ratito, son diez minutos. Sí, doce, quince. Es importante invertir ese tiempo para quedarte tranquilo. No quiere decir que te vas a desatender, pero sabés que por lo menos ese flotar, nadar, flotar, contacto con el borde lo va a tener. Totalmente. Y esos segundos de oro valen. Absolutamente. El tiempo ahí vale oro. Muchísimas gracias. Gracias por el libro. Recomendada la lectura. Además tiene imágenes divinas con bebés. Qué cosa tan linda, ¿no? Disfrutar de los hijos y del agua. Así que recomendada. Muchas gracias. Gracias, María. Sabés que vamos a seguir hablando de este tema. En el siguiente bloque vamos a hablar con profesores de educación física que hace años que se dedican a esto, que tienen una escuela del mar. Se llama Todos al Agua. Y la verdad que nos va a encantar conocer todo lo que hacen. Quédate con nosotros. Todo lo que la ley. No. Voy a visitar la escuela.